Aquí andamos gente, aquí andamos chingándole, chingándole. Aquí está el pinche compotido. ¿Qué onda la raza? Ahorita nos íbamos a meter a pintar, pero... No, acabaron de hacer un pinche detallado aquí a la madre. No tenemos máscaras para... ¿Cuándo nos vamos a ir a la alberca? Nos vamos a ir a la alberca. No, sí, sí nos vamos a la alberca. Algo... Algo bien. Sí, pero... Nomás un videíto leve.